El alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada municipal de Playa, Sana González, la vicepresidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, María del Carmen de Lara, el presidente de Cruz Roja en Chiclana, Antonio Piñero, y el director comercial de AXA Seguros, en la dirección territorial del sur, Juan Pedro Vázquez, han presentado el servicio de baño adaptado de la playa de La Barrosa. Un año más, este servicio ofrece ayudas técnicas, como son la silla anfibia, las muletas anfibias y los tandadores, así como sesiones de movilidad con fisioterapeutas, zona de ejercicios para el desarrollo de la movilidad con mancuernas, pelotas y tiras elásticas, zona de masaje y personal de animación con actividades para adultos o niños. Durante el acto, la alcalde ha destacado que gracias a este acuerdo, a tres bandas y a la Fundación AXA, tienen un convenio que permite tener en este espacio un fisioterapeuta y una animadora, que llegan para completar el trabajo que se viene realizando en este módulo de aseo y baño adaptado. Aquí, en Santi Petri, se cuenta con todas las medidas de seguridad para que las personas se puedan bañar cómodamente. En una cuerda tres bandas, pues desde y gracias a la Fundación AXA, pues tenemos y podemos anunciar un convenio que permite tener un fisio, un fisioterapeuta y una animadora que permitirá, por tanto, completar lo que hacemos en este módulo. Este es un módulo de aseo y de baño para personas con discapacidad o personas mayores y, por tanto, con todo el personal de la curroja, aquí se puede atender, tanto aquí como en Santi Petri, unos módulos para, con todas las medidas de seguridad, que se puedan bañar cómodamente y, bueno, eso lo podemos hacer porque también, como decía la Fundación AXA, que ya el año pasado colaboró con nosotros, este año lo vuelve a hacer. Y, bueno, eso nos permite, pues, por ejemplo, que a través de las banderas azules hayamos sido distinguidos con el premio de playas inclusivas, que también lo hemos sido por el Servicio Salvamente y Socorrismo y eso, pues, también nos ayuda, especialmente a la desgada de playa, Ana y a la curroja, que continuemos en una playa que para nosotros lo es todo, ¿no?, porque todo lo que supone Chigrana el turismo tiene muchísimo, muchísimo que ver con La Barrosa y con Santi Petri. No lo tengo que explicar. Por tanto, nuestros desvelos para con la playa tienen que ser totales porque el grado de satisfacción y lo que es tantos visitantes que tenemos que repiten año tras año tiene que ver con que la playa esté en un estado magnífico. Ayer informamos, por cierto, de que en un estudio de topografía que hacemos todos los años con la playa, pues, vemos que la playa está en perfecto estado, no ha perdido arena y está, además, con una playa más tendida que el año pasado, con lo cual es más segura porque no hay zona en donde haya muchísimas pendientes y, por tanto, haya un mayor riesgo. Así que, bueno, yo creo que son todas buenas noticias y le paso la palabra a Juan Pedro de la Fundación AXA porque, ya digo, es una pieza también que nos ayuda a que sigamos siendo un destino de excelencia, como la propia Junta de Andalucía nos dijo. Y los colaboradores son imprescindibles para que las cosas marchen bien. Juan Pedro Vázquez ha agradecido el hecho de dar visibilidad a estos servicios que están pensados por y para las personas. Ha recordado que es el segundo año que está aquí y lo que quieren es hacer más inclusivas las playas. Yo, decir, es el segundo año, como decía José María antes, segundo año que estamos aquí y que gracias al Ayuntamiento de Chiclana y de la mano de Cruz Roja, pues, la Fundación AXA apoya y está aquí presente para hacer más inclusivas las playas. Y en este caso, pues, hablamos de Lavarrosa. Yo a Lavarrosa, la verdad, que es muy grandes recuerdos, muy buenos recuerdos. Se habla de que es un paraíso y yo lo cuento en primera persona. He disfrutado mucho y espero seguir disfrutando mucho. Y muchas personas que venimos a disfrutar, pero también entendemos que para todas las personas no llega a ser un disfrute. Hay personas que por discapacidad, por dificultades en la movilidad, llega a ser un tormento venir a disfrutar un día de playa. Y eso dentro del ADN de la Fundación AXA, que es todo lo que es ayuda a la discapacidad y apoyo a la discapacidad, pues estamos trabajando y apostamos por poner medios para que en iniciativas como esta de Cruz Roja se pueda hacer, pues, mucho más inclusivo, mucho más llevadero y mucho más disfrutable un día de playa para todas y cada una de las personas sin distinción de su condición física. Y esa es una de nuestras premisas. Desde la Fundación colaboramos en esta y otras series de iniciativas, no me voy a parar ahora ni me voy a extender a decirlas, pero que entran todas dentro de nuestra responsabilidad corporativa y con el objetivo, como decíamos, de apoyar y facilitar la vida a las personas con dificultades. María del Carmen de Lara ha agradecido la apuesta que hace tiempo hizo ya el alcalde por la playa, por la Barrosa y por Chiclana, así como a AXA por su apoyo a este precioso proyecto que acerca a las personas a la normalidad de poder disfrutar de un día de playa. Agradecer a todos que estéis aquí, pero sobre todo a José María, que apostó en su día por la playa, por la Barrosa, por Chiclana y que tantas alegrías me está dando que vengo casi todas las semanas a Chiclana a recoger algo. Darles las gracias, por supuesto, a Juan Pedro, que por segundo año nos apoya en este proyecto tan bonito que yo creo que si os volvéis veis lo fundamental, que son los usuarios y la usuaria que se le acerca a la playa, al mar, a la normalidad. La palabra sería a la normalidad. Y entonces todo eso lo hacemos gracias... Bueno, me estoy acordando que, perdón, que no he presentado a mi querido Antonio, el presidente de Cruz Roja Chiclana. Y bueno, que esto es para que tengamos las mismas oportunidades y que, como ha dicho Juan Pedro, que vengamos a la playa a disfrutar, no a un día de tormento, ¿no? Entonces desde Cruz Roja intentamos acercar a todas esas personas que por cualquier motivo les sea un impedimento venir a la playa, ya no que venga a la playa, sino ir a su casa, recogerla, llevarla al agua. Y cuando tú ves la cara de una persona que se mete en el agua por primera vez en año, eso no está pagado con nada, ¿no? Eso no está pagado con dinero. Entonces desde aquí dar las gracias al ayuntamiento, que no seríamos nada sin vosotros, sin ASSA, que nos ayuda a complementar nuestra actividad y, por supuesto, al gran equipo de socorristas de la Cruz Roja, esas personas tan humanas, tan cercanas, que me consta que cuando termina el verano los usuarios y las usuarias se van con esa cosita de que son casi amigos, ¿no? Porque cuando uno tiene una necesidad y alguien le tiene una mano, tú ves el cielo, ¿no? Y entonces creo que es muy importante eso, sobre todo la igualdad, el que vengamos todas a la playa con las mismas oportunidades. Así que hace mucho calor y no quiero entreteneros más. Así que mil gracias y que sigamos viniendo 20 años y que cada vez la carpa sea más grande y que cada vez lleguemos a más personas. Muchas gracias. Cruz Roja está presente en más de 222 playas de España gracias a la labor de más de mil profesionales del Salmamento, entre socorristas acuáticos, personal sanitario y conductor, entre otros. Además, el año pasado más de 3.000 personas se beneficiaron del servicio de asistencia a personas con discapacidad en las playas.